Tenéis que estar en el centro, no hace falta en palmas ahora. Tenéis que estar en el centro. ¿Quién? Abrir un poco aquí. Los que están en el centro tienen que saber quién ha ganado, quién ha perdido, porque siempre tiene que haber ganador o perdedor con piedra, papel, tijera. ¿Empezamos? Piedra, papel, tijera. Toma. Pero, eh, parar, parar. Cuando ganas, sales corriendo. Eh, 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 paramos. Lo repetimos que lo había hecho. Eh, lo repetimos, lo repetimos. Eh, 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 vamos a ver. El que gana de piedra, papel, tijera, es como si fuesen par impar entre vosotros dos y tenéis que salir corriendo. Eh, si uno pierde, si uno pierde, tiene que ir saliendo corriendo para allá y el otro tiene que pillarlo, ¿de acuerdo? No, no, no. O sea, piedra. Piedra. Venga, preparados, ya. Piedra, pelo, tijera. Uno, dos, tres. Piedra, pelo, tijera, una, dos, tres. ¡Vale! ¡Vale! Bien. En función de eso... En función de eso, os movéis. Para allá o para acá, quien haya ganado o perdido. Venga, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo. Al suelo. Era con haber vuelto al sitio de donde partía y era suficiente. Lo que significa que seguía aumentando posiciones. Cambiar. O sea, volvéis al mismo sitio donde estabais. No, no. ¿Tú dónde estabas? Pues ahí, con volver a ir era suficiente. Claro. Ventaja. ¡Eh! Tienen que tener ventaja los que van ganando. Da igual aquí, a esta altura. Aquí tienen que tener ventaja los que van ganando. Operación. Tres más cinco. Vale. Eh... Os ponéis en los diferentes sitios. Os ponéis en el sitio que os toca. Eh... Pero sin tumbaros. os ponéis ahora os ponéis en el sitio que toca y ahora sí que es fácil contar porque lo único que tenéis que hacer es contar el número de conos que lleváis entonces, haced la cuenta Andrea, tú de ese lado y tú de este haced las cuentas, de los dos lados ella, de ese lado y tú de este haced las cuentas pero si no es que haya ganado, ¿cómo va ahora mismo? uno, uno un punto, ahí, ¿cuántos? dos pero no, no, no tú este lado cuenta este lado, olvídate cuenta ese lado claro, cada uno ¿cuántos? tres, tres, exacto aquí es muy poco, aquí sería uno o dos seguramente es muy poco y y